Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están todos? Yo soy Dr. Juan Pablo Reynoso, una vez más con ustedes. Esto es Anatomía Educando por el Futuro. El día de hoy les traigo un nuevo contenido, un contenido sobre el miembro superior y especialmente vamos a hablar del drenaje venoso del miembro superior. Espero que disfruten de este contenido, logren entenderlo. Se lo voy a explicar de una manera sencilla para que todos ustedes fijen el conocimiento y así lo pongan en práctica. Aquí tenemos el drenaje venoso del miembro superior. El miembro superior se divide en dos sistemas. Tenemos un sistema de drenaje superficial y un sistema de drenaje profundo. El sistema de drenaje superficial, este que vemos aquí, está también subdividido en un sistema palmar y un sistema dorsal. El sistema palmar, aquí tenemos que en el sistema palmar se conforma una relaxa que confluye en la vena mediana del antebrazo. Vamos a ver más adelante esa vena mediana del antebrazo que juega un papel muy importante recogiendo la sangre a nivel de la palma de la mano. Acá tenemos que el sistema dorsal, o en el dorso de la mano, esto comienza a nivel del lecho subungual, es decir, debajo de la uña. Ese lecho subungual luego va a pasar al lecho periungual, es decir, a los lados de la uña. Eso se va a encontrar a nivel de los dedos, con venas colaterales de los dedos. Luego vamos a tener venas interocias superficiales. Esas venas interocias superficiales van a formar su drenaje a nivel del arco venoso dorsal. Ese arco venoso dorsal dará origen a dos venas superficiales muy importantes, las cuales se localizan a nivel del antebrazo. Esas venas serán la vena cefálica y la vena basílica. Es decir, que al final, la red venosa dorsal va a dar como resultado la vena cefálica y la vena basílica. Tengan eso en cuenta y esas son las venas más importantes. La vena cefálica, vena basílica y la vena mediana del antebrazo. En la red venosa profunda existen dos venas satélites. Es decir, que por cada arteria van a haber dos venas satélites, o venas homónimas. Esas venas satélites, por ejemplo, si hay una arteria cubital, una arteria radial, una arteria brachial, van a haber dos venas por cada una de esas arterias. Acá tenemos. Hay dos venas cubitales y dos venas radiales. Las dos venas cubitales y venas radiales, vamos a ver más adelante dónde se formarán y dónde terminan. Esas venas cubitales y venas radiales se van a unir, las cuatro venas, y van a formar dos venas brachiales. También tenemos que esas dos venas brachiales se unirán y formarán una vena axilar, y esa vena axilar se continuará con la vena suclavia. Esto va a ser lo inverso a la irrigación del miembro superior. Recuerden que la irrigación del miembro superior comenzamos con la arteria subclavia, luego la arteria axilar, luego la brachial, luego las arterias cubitales y radiales, hasta llegar a nivel de la mano. Pero aquí va a ser todo el recorrido inverso. Recuerden que la sangre va de abajo hacia arriba, y el destino final es el corazón. Vamos a llevar esa sangre, más adelante, desde los lechos unguiales, es decir, desde las uñas, hasta el corazón. Una pregunta que no hacemos, ¿dónde comienza el drenaje venoso superficial? Muy importante. A nivel de los dedos, mencionamos los lechos unguiales, debajo de la uña, y a los lados de la uña, periungual. También vamos a tener, a nivel de la articulación interfalángica, se formarán una pequeña red venosa. Y vamos a tener acá una vena colateral interna y una vena colateral externa. Esas venas colaterales, colateral interna y colateral externa, van a dar formación, ¿a quién? A las venas interoceas superficiales. Las venas interoceas superficiales, ellas van a drenar formando el arco venoso dorsal, como lo vemos acá. Arco venoso dorsal. Importante. A nivel del dedo pulgar y a nivel del quinto dedo o el dedo meñique, vamos a tener que en el dedo meñique, hay una vena que es propia para él, se llama vena salvatela o vena quinta metacarpiana. Vena salvatela del meñique o quinta metacarpiana. Esa vena salvatela, posteriormente, dará origen a esa vena que sigue para acá arriba, de este lado, a la vena basílica. Bien, vena basílica del antebrazo. Será esa vena salvatela del meñique, la futura vena basílica del antebrazo. Mientras que de este lado, tenemos una vena que es propia del pulgar, se llama vena cefálica del pulgar. Esa vena cefálica del pulgar se continuará posteriormente con la vena cefálica del antebrazo. Quiero que pongan mucha atención a eso. Vamos a pasar ahora al antebrazo. En el antebrazo, miren aquí, esa vena que dijimos que es la vena basílica. Y esta que se ve de este lado es la vena cefálica. Entonces, pónganle atención a esa vena que se ve en el medio, que se llama vena mediana del antebrazo. Que es la que vimos que se forma a nivel de la palma de la mano, con la red venosa a nivel de la palma de la mano. Excelente. Esta que se ve acá, que es la vena cefálica, que es la vena cefálica del pulgar. Ella sigue para acá y luego se convertirá en la vena cefálica del antebrazo. También recuerden que la vena cefálica del antebrazo y la vena basílica del antebrazo reciben los nombres de vena radial superficial y vena cubital superficial. Es decir, que la cefálica va a ser la vena radial superficial y la basílica va a ser la vena cubital superficial. Eso es en el antebrazo. Vamos a ver más adelante qué ocurre con ella. Pongan atención en esta vena que es la vena mediana del antebrazo. La vena mediana del antebrazo, cuando llega a nivel del pliegue del codo, hace lo siguiente. Se bifurca. Esa bifurcación que se ve ahí, vamos a tener una vena que es medial o interna, que va a ir en dirección hacia la vena basílica. Se llama vena mediana basílica. Esta que es externa o lateral, va en dirección a la vena cefálica. Le vamos a poner el nombre de vena mediana cefálica. Ahí no tenemos perdedera. ¿Qué ocurre con esto? Que la vena mediana basílica y la vena mediana cefálica se van a unir respectivamente a las venas cefálicas y a la vena basílica. Miren acá. Se van a unir a la vena cefálica y a la vena basílica del antebrazo. Del antebrazo. Y van a dar origen posteriormente a quién? A la vena basílica, que es la que se encuentra aquí medialmente. Basílica del brazo y a la vena cefálica del brazo. Ya no se llaman del antebrazo, pero siguen teniendo el mismo nombre de cefálica y basílica. Esta que se ve acá es la basílica, la medial o interna. Y esta que se ve acá es la cefálica. La cefálica, recuerden, le pusieron el nombre de cefálica debido a la relación que los anatomistas anteriormente pensaban que esa vena llegaba directamente a la cabeza. Pero no es así. Ella drena en la vena axilar. Ese es el destino final de ella. Vena axilar. Mientras que esta, la vena basílica, va a perforar la fase del brazo y drenará en la vena brachial medial. En una de las venas brachiales. Más frecuente o más comúnmente a nivel de la vena brachial medial. Excelente con eso. Si tienen alguna duda con la formación de la M venosa de pliegue del codo, no siempre va a existir esa M venosa de pliegue del codo. Puede ser inconstante. Acá le tengo cómo se forma y cuál es la estructura que sale de la M venosa de pliegue del codo. Así que ya saben. Pasamos ahora al drenaje profundo. El drenaje profundo es un poco más fácil que el drenaje venoso superficial. En el drenaje venoso profundo, miren acá, esto es importante. Esta es la vena cefálica, donde drena a nivel de la vena axilar. Vena axilar. Esa es la vena cefálica. Y esta que se ve acá es la vena basílica, drenando en una de las venas brachiales. Miren acá, venas brachiales que son dos. Drena en una de ellas o en algunas ocasiones contribuye para la formación de la vena axilar. Esa vena basílica. Seguimos acá. A nivel de la palma de la mano, recuerden que a nivel de la palma de la mano tenemos los arcos palmares, que son arterias. Arcos palmares arteriales. Aquí vamos a tener lo mismo, pero venoso. Esos arcos palmares venosos van a formar dos venas radiales y dos venas cubitales. Esas dos venas radiales y dos venas cubitales van a ayudar a formar el paquete vasculonervioso cubital y radial, acompañando también a la arteria y al nervio cubital y nervio radial. Superficial en este caso. Que ocurre que esas venas a nivel del pliegue del codo o a nivel del codo, ellas se van a unir las cuatro venas, las dos cubitales y las dos radiales y van a formar dos venas brachiales. Que son acá, venas brachiales. Esas venas brachiales siguen ascendiendo, luego se encuentran con la vena basílica y también se encuentra con la vena brachial profunda, la cual drena también. Acá, esa venita que ve ahí, vena brachial profunda, que drena en la vena brachial y luego contribuye a la formación de la vena axilar. Cuando pasa el boli inferior del músculo pectoral mayor, que es anteriormente, o el músculo redondo mayor, posteriormente, ese boli inferior. De ahí para arriba hablamos de vena axilar. De ahí para abajo de venas brachiales. Esas venas ayudan a formar las venas, ayudan a formar la vena axilar. Recuerden que la arteria axilar, cuando pasa el boli inferior del músculo pectoral mayor, anteriormente, o el boli inferior del músculo del sarancho, posteriormente, cambia de nombre, arteria brachial. Aquí ocurre lo mismo con la vena, recuerden que vamos ascendiendo. Luego, esa vena axilar, cuando pasa a la clavícula, el boli anterior de la clavícula, se convierte en arteria subclavia. Y esa arteria subclavia, es la que se une con la vena yugular interna, para formar la vena brachiocefálica. Esas venas brachiocefálicas, del lado derecho y del lado izquierdo, se unen y forman la vena cava superior. Y esa vena cava superior desemboca en la aurícula derecha. Todo eso lo resumimos en aproximadamente 10 minutos. Así que si tienen alguna duda, algún comentario, déjenos saber, para así compartir con ustedes, interactuar. Y cualquier inquietud, me la pueden hacer saber. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. El Dr. R nos estuvo con ustedes, y nos vemos en el próximo video. Bye.